hola qué tal en esta cápsula vamos a hablar de uno de los restaurantes más icónicos de lima perú sin lugar a duda uno de los más antiguos y que cualquier viajero que visita lima no se puede perder estamos hablando del restaurante la rosa náutica y que en todos los itinerarios les incluimos allí una fabulosa y muy rica cena especial nos cuentas de ello pablo claro cari de todas maneras sabes porque es una cena especial porque restaurante está ubicado en una zona preciosa de la ciudad de lima tú sabes que lima es la única capital que está frente al océano pacífico en toda sudamérica entonces qué mejor pantalla para ver en una cena tener todo el acantilado de la ciudad de lima como una postal y a la espalda tuyo reventando las olas todo el océano pacífico la inmensidad del océano es un restaurante que está ubicado en un espigón frente al océano pacífico en la playa de miraflores realmente es un espectáculo estar ahí es lindísimo estar ahí es recomendadísimo imagínate ir con tu pareja imagínate con tu familia y pasar esta cena especial en este restaurante ícono de la ciudad está en el espigón frente frente a miraflores y es bellísimo recomendadísimo carina gracias cuál es el platillo que más te gusta de este lugar pablo olvide que te puedo decir el maravilloso ceviche imagínate no ir a lima y no comerte un ceviche y en la rosa náutica que mejor no hay no hay forma que te puedo que te puedo contar claro y más el ceviche el ceviche peruano es delicatese riquísimo delicioso y qué mejor como comerlo en el mismo mar por eso la rosa náutica es bellísimo tiene muchos años de calidad a su servicio y nosotros lo vendemos muy bien de acuerdo pues entonces recuerden queridos viajeros cuando visites perú y estés en lima tienes que preservar una cena o una comida en este gran restaurante la rosa náutica no no